Las enfermedades respiratorias aumentan en temporada de lluvia por lo que hay que tener mucha precaución y evitar más muertes, dijo el doctor Jorge Manzanares. Sí, siempre se espera que se aumenten las enfermedades respiratorias, tanto las enfermedades respiratorias superiores como las respiratorias inferiores. Dentro de las superiores siempre se aumentan las amigdalitis, las feringitis, las faringomigdalitis, las otitis y las sinusitis son las más comunes, las más esperadas. Dentro de las inferiores siempre las que más se aumentan en estos casos son las neumonías, se aumentan tanto las virales como las bacterianas, se aumenta también la bronquitis, la bronquiolitis bastante, se aumentan mucho los casos de asma y por consiguiente todo lo que son enfermedades virales por virus de la influenza, parainfluenza, o sea todo lo que son los virus gripales, siempre se espera en eso. La sintomatología como todo, la sintomatología es general en la mayoría de los pacientes, pueden haber secreciones nasales, tos, francazón, en algunos pacientes puede haber calentura, en algunos pacientes puede costar un poquito la respiración, más que todo en los niños. Lo que se recomienda siempre es el mayor cuidado, principalmente en los que tienen mayor riesgo de complicaciones como son los inmunodeprimidos, en este caso pues los niños, los ancianos, pacientes que tienen una inmunodepresión por enfermedad como los diabéticos, ¿verdad? La enfermedad autoinmune, a esos pacientes pues siempre se les recomienda un cuidado más especial y en general a las personas que se mantengan abrigadas, que no salgan al clima de frío y si van a salir quedan de bien abrigados y tratan de usar paraguas y no se estén mojando mucho para evitar todo eso. No hay que bajar la guardia ante el COVID-19, aunque no se escuche la proliferación de casos, dijo el doctor. Siempre uno debe cuidarse para no mantener el cuerpo débil y que el COVID aprovecha, siempre, ya casi no se escucha, pues yo no tengo, pues ya no escucho a un paciente por lo menos, no escucho nada acerca del COVID-19, ni de síntomas, ni nada por el estilo. Puedes tener COVID-19, pero no por eso quiere decir que vas a dar síntomas o vas a estar enfermo, pues lógicamente, pero siempre, siempre tienes que cuidarte, tienes que tratar lo más posible de cuidarte para evitar posibles complicaciones en el futuro. Lo que he escuchado durante tanto tiempo, siempre los lavados de manos, la higiene general, y hasta que busquen cómo arreglarse esto, pues siempre es un medio de precaución. Para Noticias 12, Castalia Zapata.